No cabe duda Que sigues enamorada De aquel que fue dolor Que fue fracaso Y ni la somas Poco a poco lo demuestras Cualquiera advierte que de amor No sabes nada No cabe duda Que sigues enamorada Y no te atreves A dar pasos pues ya nada Te hace vivir Te hace sentir por siempre amada Aquí estoy yo para verte de nuevo ilusionada Yo te enseñaré a olvidar Te enseñaré a decirte quiero Y si en tus ojos te asomas el llanto rezo No más será por mí que por amor te beso Yo te enseñaré a olvidar Te enseñaré a decirte quiero Y te sabes ver Que te encuentro que te encuentras lentos Y como sé lo que aguanta el sol de enero Allí estaré mi amor con mi canción primero No cabe duda Se adivinen en tu sonrisa Se adivinen tu sonrisa Allí estaré mi amor con mi canción primero Deja que caiga la noche Deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor con mi canción Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que caiga la noche Deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor con mi canción y esta melodía Deja que te abrace el día 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 Música Deja que caiga la noche, deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor, con mi canción y esta melodía Deja que caiga la noche, deja que te abrace el día Ahí estaré mi amor, con mi canción y esta melodía Música 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 Música